Buenas tardes. Buenos días. Bienvenidos a la reunión número 18 del IGF. Conociva y como decimos en Zambia, Jimilaki y Bulibuenjin. En este panel conectamos comunidades locales con diferentes iniciativas del IGF, incluyendo la gobernanza de datos. Y a través de este esfuerzo trataremos de crear una interrelación entre un Internet confiable y la gobernanza de datos adecuada. Evidentemente queremos que los mecanismos de gobernanza de datos nos den la capacidad de poder contar con marcos legales diseñados para fortalecer la protección de datos. Exploraremos la capacidad de contar con un paradigma de políticas globales como alternativa a las soluciones localizadas. Y en esta sesión trataremos de crear estrategias pragmáticas que permitan poner en práctica mecanismos para cubrir estos temas. Hablaremos de los datos correctos para la gobernanza de datos, cómo diseñar políticas adecuadas, analizar la capacidad de estos marcos y tratar de mejorar la transparencia y la reducción de cuentas en este sistema. También hablaremos de cómo debería ser ese uso responsable de datos en nuestra sociedad y valores similares. Y por último, pero no por ello menos importante, también hablaremos de cómo mitigar la fragmentación y los retos relacionados con ese tema. Yo soy empresaria en Sudáfrica y tengo una empresa que se dedica a dar asesoría sobre servicios dirigidos al sector público y privado. Para mí es un privilegio ser moderadora de esta primera sesión sobre la generación de confianza para el Internet que queremos. Y aquí en línea como moderador estará Judith Hallstein de los Estados Unidos. Y también tengo un panel maravilloso integrado por las siguientes personas. Voy a dejar que cada uno de nuestros panelistas se presente. Y la primera pregunta después de presentarse es, ¿podrían expresar desde una perspectiva regional y de NRIs, qué mecanismos específicos existen en sus regiones, en sus localidades, que ustedes crean que funcionan bien? Entonces, primero su nombre, de dónde vienen y decirnos si estos mecanismos funcionan, existen y si creen ustedes que funcionan bien. Buenos días. Yo soy Charles Saban, soy representante de ENTA y aquí estoy también como representante del IGF para contestar a su pregunta. Por supuesto que en mi región hay muchísimas leyes que tienen que ver con la gobernanza y algunas con la privacidad. Después de que DGPR ocurrió, pues muchos países comenzaron a crear sus propios marcos jurídicos. Pero muchas de las leyes que se tienen no se utilizan mucho, honestamente. Y tenemos que hacer leyes que tengan un enfoque basado en el IGF. Y creo que en el IGF árabe, tenemos una reunión del IGF en febrero, hasta donde recuerdo, y queremos ahí volver a hablar de la gobernanza de datos. Incluir un párrafo que describa qué hace este itinerario específicamente. Y sé que el grupo de trabajo de ese IGF árabe está aquí presente. Y entonces trataremos de asegurarnos de que la gobernanza de datos tome en consideración tanto a los individuos como a las empresas en la generación de datos. Y establecer que estos datos deben de utilizarse para propuestos de crecimiento y monetización. Y aunque las organizaciones se pueden beneficiar de los datos que recopilan de las personas, es muy importante conservar y proteger los derechos de las personas en cuanto a los datos que se han recopilado sobre ellos mismos. Aquí la recopilación de datos no solamente tiene que ver con los datos de las personas, sino que tiene que ver con sus conductas, con estudios demográficos, etcétera. Y es por eso que es peligroso la interacción en Internet y en el ciberespacio. Las personas tienen derecho a saber qué datos se están recopilando sobre ellos y para qué se analizan y con qué propósito. Y tienen el derecho de negarse o aprobar que se utilicen sus datos. En cuanto a gobernanza de datos, este es el lugar adecuado en donde se puede dialogar entre los derechos de las organizaciones y los derechos de las personas. En el IGF árabe queremos de verdad tener la capacidad de plantearnos y contestar estas respuestas y también queremos involucrar a todas las partes interesadas que estén en nuestra región. Gracias. Yo soy Alison Gilbert de Sudáfrica, trabajo en un think tank basado en Ciudad del Cabo y también enseño en la Universidad Nelson Mandela. También represento al IGF de África y hoy se me ha pedido que hable acerca del marco de políticas de la Unión Africana. Y quisiera, al hablar de toda esta confianza que estamos mencionando, que ha habido crecientes mecanismos que se requieren para generar confianza. Estos muchas veces se basan en lo que se aprende en democracias mucho más avanzadas, en donde existe el Estado de Derecho, donde se tiene la capacidad de ejercer derechos a nivel individual, pero todas estas condiciones no son necesariamente ciertas en otras partes del mundo, en donde también necesitamos crear estos entornos. El marco de políticas de la Unión de Datos Africanos es un documento muy poderoso, con enormes aspiraciones, que está basado en principios basados en los derechos, pero que también tiene por objeto poner en práctica y tomar conciencia de que todos estamos trabajando en un entorno muy peligroso. Esto es no solamente un documento, los efectos del DGPR y el hecho de que no siempre hay un mecanismo de protección adecuada que funcione en el continente africano ha hecho que este documento vaya un paso más allá, porque aquí estamos hablando de la protección de datos personales y no personales. Y si estamos hablando de crear un entorno seguro, pues tenemos que hablar de estos dos tipos de datos y especialmente refiriéndome a problemas que han ocurrido en el continente. Entonces, este marco de verdad habla de control, calidad de mecanismos de gobernanza que necesitamos para generar una economía de datos adecuada en el continente, pero tiene también antecedentes en la parte preliminar del documento que hablan de la preparación en cuanto a derechos humanos que tenemos que poner en práctica en el continente. Sí, nosotros queremos generar un ambiente de alta confianza para conectividad en Internet, pero todas estas estructuras son fundamentales y el documento debe de ser progresivo porque tenemos que tomar en consideración la inclusión, la equidad y el ajuste de cuentas o la retribución. Y esto, por el momento, se aplica a la seguridad de datos, pero también tenemos que aplicarlo a la legitimidad. No tenemos confianza que se genere únicamente con confianza en el Internet, sino que debe haber un marco de legitimidad para que la gente considere que actúa o que funciona en un entorno seguro. Vamos a plantearle la misma pregunta a Raúl Echeverría, si nos dice, por favor, de dónde es, si nos da su nombre y si nos puede, por favor, decir si existen mecanismos efectivos en su región. Soy Raúl Echeverría, director de la LCIGF, una asociación privada en mi país, y aquí también estoy representando al IGF de Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros tratamos de ofrecer marcos de protección legal en el ámbito de los datos. Y quiero mencionar que sí, contamos con una referencia, una referencia muy sólida, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las Normas Interamericanas de Derechos Humanos. Todos estos marcos están alineados en la protección de estos derechos conforme a esos estándares y hay varias instituciones y la mayoría de los países cuentan con legislación sobre protección de datos. Las autoridades, en su mayoría, son independientes y, aunque no tenemos un marco regional, sí tenemos un buen nivel de coordinación entre las autoridades y las personas. Las leyes de protección de datos han evolucionado bastante en los últimos años. La última, como el ejemplo de Brasil, en mi opinión es de verdad una mejora, el de GPR. Y ahora estamos presenciando cada vez más debates en los distintos países, en distintas regiones, incluso países que fueron pioneros en este ámbito, pues saben que sus legislaciones se están volviendo un poco antiguas. Hay que renovarlas, que saben que ya no están al día. Y creo que este es un esfuerzo fundamental, porque a veces escuchamos que vivimos en una economía basada en los datos. Yo creo que eso no es totalmente cierto. Creo que vivimos en una sociedad basada en datos. No solo es la economía la que se basa en los datos. Y los datos son importantes para todo, para todos los servicios que recibimos en el sector público, privado, educación, etc. Y es importante, entonces, contar con marcos legislativos sólidos que permitan gestionar esos datos de manera que, pues, se ofrezcan muchas oportunidades, pero con suficiente grado de confianza. Gracias. Gracias, Chan. Chan, no sé si quisieras tú ahora contestar esta respuesta, si nos cuentas de dónde vienes, qué está pasando en tu localidad, y si crees que lo que se está haciendo en tu región está funcionando o no. Hola a todos. Konichiwa. Buenos días a todos. Voy a hablar en francés, ya que represento al IGF de aquí en Kioto. Buenos días a todos. Y voy quizás a comenzar justamente diciendo quién soy. Soy Lucien Castex, representante de la FNIC y copresidente del IGF de Francia. Y quizás para decirles quién soy, voy a citar a un filósofo, Wittgenstein, que decía que la filosofía es una manera de defendernos de la realidad a través de nuestro lenguaje. Y hoy, cuando hablamos de gobernanza de datos, nos volvemos conscientes de que entender cuál será ese Internet que queremos dependerá de la definición de los términos, de la gobernanza y de este concepto de confianza. Es decir, definiendo qué entendemos por confianza. Ahora, todos estos elementos hay que definirlos. Y si hoy el Internet es una herramienta que utilizamos todos, a veces sin querer, pues su elaboración a nivel tecnológica también está relacionada con nuevos usos que vendrán. Y la seguridad en el ciberespacio y la defensa de derechos fundamentales son dos elementos difíciles de lograr, pero fundamentales para lograr los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y también a los 20 años de haber celebrado la primera cumbre sobre la sociedad de la información y también en vías de generar este Pacto Digital Global. Como saben ustedes, existen muchos textos y diferentes legislaciones que están creando leyes que están a punto de ponerse en práctica. La DGPR ya ha cumplido con su misión y hoy la tecnología, las tecnologías emergentes en TSA y DMA, la reglamentación sobre los mercados digitales, el Data Act, el Data Governance Act. Estas todas son legislaciones que permiten la participación tanto de los ciudadanos como de los estados en la gobernanza de los datos. Y uno de los factores fundamentales depende justamente de la participación de múltiples partes interesadas, incluyendo a los ciudadanos. Y la estrategia debe de ser ascendente y debe de pasar de lo digital a lo social y debe de ser un elemento fundamental tanto en su creación como en su descodificación. Y para eso es necesario entender los desafíos, saber en qué consisten los datos, cómo se utilizan y esto con transparencia. En texto, en Francia, contamos con una ley sobre la manipulación de información del 2018 que versa sobre la protección infantil en línea y otros ámbitos importantes. Y aquí siempre los datos tienen el papel central y fundamental. Y estos marcos legislativos nacionales provienen de un intercambio híbrido, de intercambios nacionales, internacionales, el IGF, italiano, francés. En este ecosistema de gobernanza de Internet es necesario tener este enfoque híbrido que permite la interacción de distintas culturas y distintos enfoques. Gracias. Muchísimas gracias por esta contribución. A ver, el último orador, si nos puede proporcionar su perspectiva. ¿Dónde se encuentran ellos en su región en lo que se refiere a los mecanismos de NRI? ¿Y si piensa que son eficaces? Señoras y señores, gracias por darme la oportunidad de ofrecerles nuestras informaciones allí. Me voy a centrar en los datos y su precisión, su seguridad y su capacidad de ser a tiempo. Yo soy de China, me llamo Lutron y vengo de la academia. Saben ustedes que China es un país muy grande, muchas personas y se debe hacer mucha investigación y apoyar el desarrollo sostenible. Para ello se necesitan datos, datos. Los datos tienen que estar disponibles y lo más importante es la calidad de los datos. ¿Cómo podemos tener datos de alta calidad y que sean disponibles? Esto es un tema complicado. Ha habido mucho trabajo de investigación, pero esto es un tema que afecta a la propiedad intelectual de los datos. Y hay que tener también, por supuesto, la protección de datos, pero al mismo tiempo son datos que se comparten libremente. Así es que llevamos mucho tiempo, casi 20 años, discutiendo en China sobre esto y tenemos una política de datos abiertos científicos. Es una política de datos nacional. Hemos establecido también una infraestructura, centros de datos para recabar los datos. Tenemos un informe que se publica, un centro de datos internacional que es el responsable de este informe, que esto se hizo hace nueve años. Igualmente, tenemos principios serios, líneas directrices y políticas y también procedimientos de gestión. Y hasta ahora, más de mil sitios de datos han sido publicados y más de un millón están accediendo a estos datos en el mundo. Estos centros de datos han sido aprobados por el sistema de gestión de datos y esto. Obtuvimos, además, un premio en el 2018 para este centro de una campaña de e-ciencia. Pero se necesita, por supuesto, evaluar la calidad de estos datos entre los pares, ¿no? Porque, claro, la gente está muy confusa, no sabe qué tipo de datos se puede, en qué se puede confiar. Y otro gran desafío es que cada vez, ¿cuántos datos están disponibles, no solamente para los centros de investigación, sino también para las personas, para las personas locales? Y así es que iniciamos un nuevo programa que se llama GIS, que tiene que ver con el entorno, la sostenibilidad, el medio ambiente y la información. Hasta ahora, 100 socios se han unido a este programa y este programa facilita datos abiertos a la opinión pública. Son espacios abiertos. Tenemos estos datos que se están abordando sistemáticamente. Se trata de conseguir estos datos para toda la población. Más de 600 personas que viven en pueblos participan en estos programas. Y también los clientes tienen buenos programas con datos abiertos. Esta tecnología GIS la hemos trasladado a programas OCOP, que son programas que significan un país, una prioridad, un programa. Así es que hay varios países que ya están utilizando esta tecnología y la están utilizando, por ejemplo, en concreto para el desarrollo de la agricultura. Tal es como Papua, Nueva Guinea, Bangladesh, Nepal y otros países de la región Asia-Pacífico. Bien. Estamos en una era que realmente está impulsada por los datos. Hay desafíos, pero también oportunidades. No tenemos una alternativa. Solo podemos hacerlo correctamente dentro de un marco como, por ejemplo, el IGF a nivel global, pero también a nivel nacional, local y regional. Trabajamos localmente y trabajamos en redes de manera global. Muchísimas gracias. Pues hemos visto muchas perspectivas sobre cómo se puede trabajar con estos mecanismos, las diferentes perspectivas y vemos que hay cosas que están funcionando muy bien en la hora de crear mecanismos de confianza. Tenemos en África el acuerdo de libre comercio, que intenta tener un mercado único. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de los datos? ¿Cómo podemos asegurar que la legislación sea realmente eficaz y que asegure al mismo tiempo la evolución y el desarrollo económico? Porque se sabe que estos datos son absolutamente crucial para que todo esto se convierta en realidad. Sí, yo creo que este es un dato muy importante del marco de protección de datos de la Unión Africana. Si lo analizamos y lo comparamos con otros marcos de protección de datos, estos se centran sobre todo en nociones individuales de derechos de primera generación, sobre todo derechos de privacidad. Y a menudo no están equilibrados y a menudo no están equilibrados y se centran sobre todo en el libre acceso de información, pero no el derecho a la libre expresión. Y bueno, se ha intentado equilibrar todo esto. Tenemos pues nociones que hemos pues extraído de los GDPR. Una de ellas, por ejemplo, reconocer. Teniendo en cuenta todas estas oportunidades que se pueden plantear al Comité al continente africano, lo dicho, se intenta que la confianza se incluya realmente en esto, que también se reconozcan los derechos de tercera generación en este proceso. Si vemos el marco y las cuestiones que intenten garantizar el acceso a los datos en el continente, nos hemos desviado de pues concepciones muy estrechas de la soberanía nacional. Bueno, no sugiriendo realmente que haya un flujo de datos totalmente libre, pero sí en este sentido para pues aprovechar todo ello y conseguir un flujo de datos. Y para ello necesitamos un marco de confianza homogéneo. Bueno, la Unión Africana está ahora en la segunda fase, en la fase de implementación. Se tiene ahora un plan de acción para los gobiernos. Hay herramientas de formación, de creación de capacidad que lo están, que se están utilizando los diferentes gobiernos. Y se está apoyando a las instituciones para que apoyen también ellas las redes de protección de datos. El tema más crítico aquí es que pues partimos de que hay muchas cosas que ya están funcionando en materia de protección de datos. Y bueno, lo que podemos decir es que en África hay pues un impacto desequilibrado, lo que se refiere al daño que crean las tecnologías, pero no una consideración de cómo repartir de manera homogénea y justa las oportunidades. Hay países que tienen un desarrollo digital más lineal, más igualitario y otros y se benefician más y lo que hay que conseguir es intentar colmar esta brecha, porque si no va a ser una cosa muy desigual. Sí, ha mencionado usted un elemento, elementos clave en el flujo de datos y que tenemos mercados que no están equilibrados. Pero claro, todo ello depende también de aspectos relacionados con protocolos de Internet. Voy a abrir ahora el debate y me gustaría presentar al público, pues antes de pasar al público, nos gustaría hablar sobre todo de la relación entre la confianza, la protección de los datos, el gobierno de los datos y los sistemas de nombre de dominio. Sí, gracias. Vamos a empezar con los DNS. Este sistema de dominio se utilizaba para la parte de la propiedad intelectual, o sea, fue para proteger realmente. Pero ahora hay otras definiciones de lo que es el DNS. Tenemos una definición europea y que se trata de cuestiones de privacidad de datos. Lo que necesitamos es un equilibrio entre legislación y tratados que aseguren la privacidad de los datos, pero que al mismo tiempo tengan un mecanismo para que los propietarios de los derechos puedan acceder a datos privados. En otras palabras, la privacidad es importante para todos. Tenemos que preservarla en los DNS. Bueno, llevamos años discutiendo los procesos de ICANN, de lo que se debe incluir aquí, privacidad, información. Y eso está muy bien, pero tenemos que conseguir un proceso para ver cómo podemos alcanzar este sistema. Yo estoy trabajando con la Asociación Internacional y podríamos mencionar algo que se aprobó recientemente y es algo más amplio. Ellos definen como cualquier actividad que haga o intenta hacer uso del sistema de DNS, protocolos o identificadores digitales que sean similares en forma o función a números de dominios para llevar a cabo actividades maliciosas o ilegales. Esto indica que tenemos que poner en práctica lo que tenemos en el mundo real y tenemos que incluirlo en el sistema digital. Son cosas muy prácticas y yo creo que van muy al grano de la cuestión. Tengo un panel magnífico, soy muy afortunada y ahora yo quisiera hablar de control de calidad y aspectos de investigación. Ambos oradores han hablado sobre la importancia que tiene este espacio. Hemos hablado del aspecto económico, los diferentes aspectos de la cuestión y ese solapamiento entre datos personales y datos en general. Y creo que vamos a llegar a un momento donde ya no vamos a poder realizar una diferenciación clara porque hay cosas como, por ejemplo, el futuro del trabajo, como interactuamos, como interactuamos, como amamos y las características actuales y desde una perspectiva de investigación y de investigación. ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre esta materia en concreto? Una pregunta muy buena. El control de la calidad de datos, pues en ese ámbito hay tres cuestiones, los principios, las normas, procedimientos y luego el examen interpares. Por lo tanto, hay tres elementos para el examen interpares que necesitamos. Y si entran en conflicto, pues se necesita una medida más. Eso con respecto al marco y la estructura de los procedimientos. En segundo lugar, necesitamos un equipo profesional para el examinador y para la gestión de los datos. Con lo cual tenemos un programa de formación. Con nuevos, no hay información de cómo manejar estos datos, hay reuniones regulares de formación, no solo para el examinador, sino también para los usuarios. Y lo tercero es los usuarios públicos, porque ahí se ve la calidad de los datos que respaldan. Esto es lo importante. Si el control de calidad y los usuarios funcionan, pues estaremos satisfechos porque queremos que mucha gente pueda beneficiarse de los datos. Estoy totalmente de acuerdo. Debo dar la palabra a Raúl. Hemos escuchado diferentes conversaciones sobre el logo feroz para algunos. Y si nos fijamos en los factores económicos desde el actif y desde el punto de vista de América Latina y del sur global, cuando se trata de consideraciones desde una perspectiva económica, equilibrando las cuestiones de equilibrio de una forma costeable, respetando la privacidad y los derechos humanos. ¿Cuál es su posición a este respecto? Me interesa mucho escucharle. Gracias. Yo creo que queda claro que los datos deben fluir. Necesitamos que los datos estén disponibles para poder ofrecer servicios accesibles que puedan favorecer las transacciones económicas. Y el objetivo de los marcos legales es permitirle permitir un flujo libre de información de forma segura y la certidumbre jurídica es válida para todos, para todas las partes interesadas. Y creo que juntos, las diferentes partes interesadas lo entendemos, pero América Latina no cuenta con estructuras transnacionales como las tiene Europa, por ejemplo, y en América Latina y el Caribe tenemos más de 30 jurisdicciones independientes. Y para poder lograr que los datos fluyan de forma que se fomente el desarrollo económico de toda la región, pues tenemos dificultades con la legislación y pasamos mucho tiempo en debates con los responsables políticos. Y las ITF regionales y nacionales son cruciales para eso, para tener un debate abierto con todas las partes interesadas. A veces los responsables políticos creen que hacen algo que va en pos de proteger los derechos de las personas, pero a veces lo que pasa es el efecto absolutamente contrario. Y por eso es tan importante que todas las partes interesadas estén participando e implicadas desde la incepción de las políticas. En aras del tiempo me detengo aquí. Muchísimas gracias por esas consideraciones. Y con eso vamos a examinar concretamente las disposiciones o los aspectos y consideraciones jurídicas, haciendo referencia a aquellos que tienen el deseo de realizar una sociedad de desarrollo a favor de la de 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 estas medidas. Respetando todas estas medidas, respetando todas estas medidas. Pero si examinamos la actitud antitrust, ¿qué nos diría usted desde la perspectiva europea, sobre todo desde la visión europea y siendo experto en esta materia? Pues muchísimas gracias por su magnífica pregunta. De hecho, entiendo yo que es necesario buscar un equilibrio concretamente entre la garantía o seguridad jurídica, jurídica, como ya se ha mencionado. Y por otra parte, la transparencia. Estos son los elementos necesarios para una libre circulación de datos, la seguridad jurídica y la transparencia, que en resumidas cuentas permiten que el usuario pueda saber qué se va a hacer con sus datos. Y por otra parte, los actores pueden saber y conocer exactamente el marco jurídico que se aplica en ese contexto. A nivel europeo, como saben ustedes perfectamente, se habla del decenio numérico digital 2030. Por supuesto, las agendas tienen que ponerse al día y la Comisión Europea en junio adoptó los indicadores precisamente para llevar a cabo esta transformación digital de Europa. y publicaba orientaciones para los estados miembros, puesto que hablar de datos, de circulación libre de datos, por supuesto, en sentido más amplio, requiere hablar de una transformación digital. En materia de gobernanza de datos y respondiendo a la pregunta que me plantea, pues aquí efectivamente la transparencia es necesaria, es absolutamente necesaria. Datos que se transfieren a través de Internet con un espíritu abierto de en el SCS transparente y fiable está en el corazón de todo ello. Lo digital es un desafío y esta IGF en Kioto es testimonio de ello gracias a la riqueza del debate que hace testimonio de una multipartes interesadas, participantes que requiere este intercambio de puntos de vista, de diversidad cultural, de diversidad cultural, de las ideas, son modos de poder beneficiarse de estos niveles de gobernanza a nivel internacional. En último lugar, si se habla de datos, se está hablando también de un foso común de datos digitales de fuente común y en común se participa tanto de su especificidad de recursos de Internet para encontrar soluciones a todo ello para esa gobernanza. Tener, contar con mecanismos con el RGPD, con reglas claras en el ámbito de la competencia y de la transparencia de los servicios digitales, también contar con un marco de responsabilidades de los diferentes intervinientes en el conjunto de la cadena de valores digitales, son medidas previas necesarias para poder contar con un internet de confianza. En resumidas cuentas, Internet no es diferente de Farmacom de Birgenstein, que es a la vez el daño y su curación o la enfermedad y su curación. Muchas gracias por su intervención. Ha destacado usted la transparencia, la rendición de cuentas y garantizar que tengamos un enfoque centrado en los seres humanos, que creo que es realmente el futuro y que progresivamente necesitamos entender a una escala global. Y esta sesión va a abrir. Vamos a abrir ahora un turno de intervenciones con el máximo posible de intervenciones. Y ahora vamos a tener una primera ronda de preguntas. Empiezo con las preguntas que han llegado en línea. Si levantan la mano desde la sala para ver quién quiere intervenir desde la sala presencialmente. Veo que hay dos peticiones de palabra, tres. Vamos a empezar con las preguntas en línea y luego seguiremos con la sala. Muchas gracias. Tenemos la pregunta de Chris que dirige su pregunta a la señora Yik Chan cuando hablaba de calidad de datos, que tiene que ver con la integridad de los datos y que si él quisiera saber cuáles van a ser algunas de las recomendaciones en la integración de datos y gobernanza, porque a veces olvidamos la enorme importancia de la integridad de datos en este tipo de conversaciones. Señora Chan. Es un placer escuchar este interés acerca de la calidad de los datos. En base a nuestra experiencia con el trabajo de muchos, muchas partes, esta academia. No es suficiente. El gobierno central tiene que trabajar con diferentes organizaciones y con un consejo científico internacional, así como con el Comité Internacional de Datos de Ciencia y Tecnología, etcétera. Hemos trabajado juntos para que este marco pueda, o sea, para contar con un marco que incluya los principios. Celebramos un taller en Nairobi para decidir cuáles son los principios para compartir datos y luego establecimos plazos. Hemos escuchado escuchado las posiciones de los países en desarrollo de la OCDE y he participado desde hace 20 años en la codificación de datos a compartir. Y tenemos que decidir cuál es el procedimiento apropiado para el control de los datos. De ahí montamos una norma con una serie de reglamentaciones sobre cómo. Cómo se pueden manejar datos de todo tipo, imágenes y de otro tipo. Lo hemos discutido con muchas organizaciones diferentes. Y esto funciona en todo el mundo, en China y en países en desarrollo también. Hemos trabajado en Sudáfrica, por ejemplo. Con la Universidad de Ciudad del Cabo, en países asiáticos también y también con México. De esta forma controlamos los datos y publicamos. Con 1200 publicaciones a este respecto. Gracias. Muchas gracias. Primera pregunta de la sala. Por favor, digan quién es, de qué organización y cuál es su pregunta. Me llamo Mark Pauls. Soy de Países Bajos. Represento también a Países Bajos. Trabajo actualmente en KPMG en Países Bajos. Y quiero compartir aspectos de gobernanza de datos desde nuestra perspectiva, porque esta mañana se ha celebrado una sesión sobre el origen de Internet y también el paralelismo que podemos trazar con la gobernanza de los datos. Y mientras que Internet empezó a crecer en base a puntos de intercambio de Internet, podemos hacer lo mismo con los datos. Y esta mañana ha habido una sesión que ha hablado de la zona de conmutación de datos de MCM. Y en esa reunión se ha mostrado cómo el mismo conjunto de datos puede recrearse para los datos y para los centros de intercambio de datos. En Países Bajos juega un papel importante en todo ello y alentamos a todos los países a colaborar con su centro de distribución de datos para contar con la misma la misma red para poder interconectar los hilos de datos que tenemos actualmente. Y mi pregunta es si alguien estaría interesado en saber un poco más sobre esta cuestión, pónganse en contacto conmigo, por favor, y estamos a su disposición para discutir más sobre la cuestión. Muchas gracias. Estoy seguro que los panelistas le van a responder y van a ponerse en contacto con usted, así como otras personas en la sala. Muchas veces nos ponemos en contacto para ver cómo podemos colaborar y hacer que el ecosistema pueda aumentar de escala. Y ahora voy a ir a la siguiente fila, al siguiente renglón, Giacomo Manzoni de la IGF de Italia. Mi pregunta es la siguiente. A la escucha de lo que ha dicho Lucien sobre el ejemplo europeo y este marco consolidado de datos que parece muy interesante. Pregunto si es un modelo que podría replicarse. Esperen que en el futuro, en el CMSI, el año que viene, la transferencia de datos podría ser una de las materias sobre las que podría existir propuestas. Pueden presentarse de dónde son y cuál es su pregunta y si es posible a qué miembro del panel desean dirigir su pregunta. Adelante, sí. Vamos a ir de derecha a izquierda. Así que le toca a usted. Me llamo Nazar Nicolás Kirama. Soy de la IGF de Tanzania y soy presidente de la sociedad de Internet, Internet Society Tanzania Chapter. Mi pregunta tiene que ver con la política de gobernanza de los datos. Tenemos la situación en la que hay enormes centros de datos que están concentrados y propiedad de un puñado de compañías. Google, Google, Meta o otras grandes empresas de tecnología. Y por otra parte, se plantea la cuestión de la soberanía de los datos. Si existe un problema de que los datos se concentren en algunas pocas compañías, de qué forma podemos convencer a las compañías para que en sus políticas. Un puñado de empresas tienen todos estos datos e intentamos que no pierdan su soberanía de datos. ¿Cómo podemos conciliar estos dos tipos de situaciones distintas? Gracias. Gracias. Nombre de qué afiliación pregunta y a quién la dirigen, dirigen su pregunta. Ando Campling. Estoy en consultoría PR y mi pregunta. Bueno, ha sido un debate interesantísimo, pero hay cambios en las normas de Internet que pueden llevar a una pérdida de datos, especialmente metadatos que se utilizan para medir tendencias, identificar actividades maliciosas por permitir conectividad entre diferentes plataformas y para investigación, cumplimiento con la legislación y la reglamentación. Los órganos de confianza están ausentes de la rendición, rendición de cuentas de comercio están de acuerdo que hay que facilitar la implicación de los órganos como en los órganos de normativas como ITF, para que tengan en cuenta la cuestión de nuevos elementos elaborados. Una última pregunta y después les pedimos que nos den oportunidad de dar respuesta a las que ya hemos escuchado y seguiremos adelante, si es que tenemos tiempo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer uso de la palabra. Soy Shabua de China y mi organización es la institución Fushi, que es un centro de investigación sin fines de lucro creado por el doctor Fushi, también miembro del ICAN. Y aquí también realizamos investigación de políticas y nosotros tenemos un comité que se encarga de encarar todas estas inquietudes relacionadas con la investigación y trabajamos con apoyo de comunidades y del IGF. Tengo dos preguntas, una primera para Alison. En los últimos días se ha dicho mucho acerca de los cambios que vienen y creo que lo mismo pasa con la gobernanza del Internet, de los datos. Todo esto está cambiando. No se trata solamente de proteger a los datos, sino se trata de garantizar la calidad en el acceso a esos datos. Y hemos visto que hay más de 100 economías que han publicado reglas sobre datos. Y en base a nuestros análisis hemos visto que algunos artículos publican información similar como los principios que otorgan derechos individuales a datos personales. Y también hay definiciones de datos personales y también hay reglas para legislar el flujo de esos datos. Cada vez hay más gente que se da cuenta de la importancia que tienen estos marcos o estas normas en la gobernanza de los datos. Por lo tanto, mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿cree usted que es posible actualmente formular una norma internacional sobre gobernanza de datos? Y si es así, ¿quién debería de participar en este consenso? La gobernanza de datos es una función del DGC. Espero usted que haya algún avance a este respecto. Y la segunda pregunta, dirigida a Paul. Tenemos muchas plataformas y organizaciones como el IGF, el IPEC, la Conferencia Mundial del Internet, y todos hablan de datos y de gobernanza de datos. ¿Creen ustedes que es necesario o que exista ya algún mecanismo que recopile los resultados de los esfuerzos de estas organizaciones? Y, como se ha dicho ya en esta reunión por varios participantes, no podemos comenzar a discutir todo siempre desde el principio. Necesitamos seguir adelante una vez que hayamos obtenido algún resultado. Y también pregunto, ¿cree usted que las iniciativas nacionales y regionales deben de desempeñar un papel importante en este proceso? Esas son mis preguntas. Gracias. Gracias por las preguntas. Espero que el panel haya tomado nota de ellas. Y, bueno, vamos a comenzar con la primera, si les parece. Bueno, con esto terminamos la primera ronda de preguntas, pasamos a las respuestas y después iniciaremos la segunda ronda de preguntas. Quisiera darle la oportunidad a los panelistas de contestar esta primera ronda. Y después pasamos otra vez al periodo de preguntas y respuestas. Muy bien, pues ha habido muchos comentarios y muchas preguntas muy interesantes. Creo que no contesté algo que me preguntaron en la ronda anterior. cuando me preguntaron acerca de un enfoque equilibrado a esta gobernanza. Bueno, creo que no debe de haber una solución negociada entre el desarrollo y los derechos. Creo que lo que se necesita es incluir la perspectiva de desarrollo, o la necesidad de tener ese desarrollo social, económico y humano dentro de los marcos normativos. Existe el riesgo de que lo único que hagamos sea copiar y pegar lo que contienen políticas de otras regiones, aunque esas otras regiones quizás no tengan las mismas necesidades o desafíos que enfrenta, por ejemplo, mi región, que es América Latina. Yo no puedo hablar, evidentemente, de lo que ocurre en África, pero creo que sería un poco la misma situación. Eso es en cuanto a esa primera pregunta. Aquí se plantearon dos preguntas sobre el CDC y los nuevos mecanismos para gestionar datos. Yo creo que esos nuevos mecanismos no son necesarios. Quizá el CDC incluya algo sobre la protección de datos, pero yo creo que deberá hacerlo al nivel de principios. Hay distintos enfoques a la protección de datos. Creo que todos son válidos. Probablemente en el occidente el CDPR es el más conocido, pero no es el único enfoque para proteger datos. Por lo tanto, creo que sí es útil tener toda esta variedad de marcos, pero a través del diálogo y la coordinación de los distintos países que tienen distintos enfoques para asegurarnos de que todo sea interoperable. Ahora, en cuanto a la soberanía de los datos, bueno, ese es un concepto sobre el cual prefiero no opinar. Creo que requeriríamos de mucho más tiempo para hacerlo. No existe una definición común ni un entendimiento común sobre qué es esa soberanía de los datos. Y creo que sería una muy mala idea la de imponer la localización de datos, especialmente para países pequeños, pequeñas empresas, perdón, y países en vías de desarrollo. Podemos hablar de eso más adelante, pero creo, para resumir, que a mí me parece que esto es una mala idea. Y hablando de las normas, de los estándares, pues yo no creo que la gente o las autoridades que participan en órganos que desarrollan estándares, creo que necesitan saber justamente en qué consiste el Internet, cuáles son las políticas. Tienen que entender cómo funciona para desarrollar esas políticas. Y esto, por supuesto, que incluye a la gente que trabaja en la protección de datos y la generación de confianza. Muy bien, gracias. Bueno, voy a permitir que Alison conteste. Y no sé, Alison, si nos hablas del enfoque del GDC, de este pilar de gobernanza y confianza, ¿consideras que es uno de los pilares fundamentales para esta agenda que tanto necesitamos sobre el Pacto Digital Global? Y si puedes, por favor, hablarnos de lo que tú opinas. Creo que fue Nazar quien planteó la pregunta y, por lo tanto, voy a referirme específicamente a África. Y creo que dijo que venía del Instituto Fitchi, pero que acabó trabajando en el GDPC. Pero bueno, da igual. Gracias por la pregunta sobre los almacenes de datos y los problemas que esto implica en términos de soberanía de datos. Evidentemente, tenemos estos almacenes que almacenan información a nivel de un continente, pero no hay ninguna disposición legal que exija reciprocidad dentro de otros marcos legales. Y voy a hablar de mi propia investigación, no tanto de la que se ha hecho en la Unión Africana, pero se necesitan infraestructuras fundacionales, de base, infraestructura de ancho de banda, de datos, también la parte de identificación digital, en fin, donde la gente pueda participar de manera equitativa en estos entornos. Sí, la estructura de datos es uno de los más importantes y que depende, por supuesto, de una infraestructura digital pareja. Ahora, lo que tratamos de hacer es, de alguna manera, sin darnos cuenta, que para la localización de datos soberanos, necesitábamos saber, necesitábamos que cada país tuviera su propio almacén de datos. Y, evidentemente, esto tiene grandes beneficios para, por ejemplo, los servicios en la nube. Poder actuar en entornos virtuales, únicamente pagando por lo que uno consume, pero asegurándonos de que esos datos estén, se mantengan en lugares seguros dentro del contexto de cada región y cada país. Ahora, en este contexto digital, lo que estamos pidiendo es que esa infraestructura exista en todo un continente y en algunas partes del continente ya existe, por supuesto. Hay grandes cantidades de almacenes de información, por ejemplo, en Sudáfrica. Pero se quiere que todo esto esté disponible a nivel de todo el continente para que pueda haber acceso a esa información por todos los africanos, para que los datos se utilicen de manera más efectiva en cuanto al costo y de manera más equitativa. Entonces, sí necesitamos cambiar un poco las realidades para que todos en África se puedan beneficiar de ese flujo de datos que se quiere a nivel de continente. En fin, el tener datos que uno no puede almacenar ni procesar, ni compartir, ni derivar una ganancia de su uso, pues, de verdad, da igual si son datos públicos o si tienen un valor comercial, si no, se pueden aprovechar. Y hablando de la pregunta de la persona del Instituto Freeders, creo que justamente ese es el tipo de problemas que tenemos actualmente en cuanto a la gobernanza. Requerimos de un consenso, un consenso para la gobernanza global. A veces hablamos de gobernanza o armonización global o establecimiento regional localizado, hablando de tecnologías que ya tenemos, pero muchos de los aspectos de la aplicación de esto, ya sea de desinformación, protección de datos o de cualquier cantidad de elementos, se requiere de una gobernanza. Se requiere que todos cooperemos y, pues, hagamos que participen las grandes empresas tecnológicas que tienen mucho más dinero y que todos comencemos a, pues, aprovechar todo esto. Actualmente ese aprovechamiento es limitado, está fragmentado. Y creo que ha habido varios intentos por tratar de llegar a un consenso que no es legítimo. A veces es necesario no perder de vista el aspecto humano, el aspecto de derechos humanos. Eso es importante, creo. Pero también hay históricamente puntos que hemos ignorado, aspectos de derechos humanos en términos de justicia económica. Y si únicamente hablamos de derechos humanos tales como la privacidad, ¿qué pasará cuando lleguemos a la inteligencia artificial? Si esto es por diseño o no. Bueno, mucha gente en el mundo no tiene esos derechos o no está consciente de ellos. Y, por supuesto, en este consenso que queremos lograr, pues, hay mucha ignorancia. Y generalmente la gente no puede ejercer esos derechos debido a su condición económica o de desarrollo humano. Y eso es algo que tenemos que reparar. Y esto lo digo desde el punto de vista africano, no de la Unión Africana, pero aquí tenemos que hablar del compacto digital. Y lo que se necesita no es solamente un régimen que trate de reparar las desigualdades a las que se refiere el secretario general, sino que de verdad tenemos que tener una justicia de datos. ¿Cómo tener un manejo justo de esos datos? Y si no lo logramos, pues, entonces, no vamos a poder tener esa transformación que requerimos para tener una participación equitativa en cuanto a datos. Gracias, Alison. Charles, bueno, pues, creo que hubo un caballero que preguntó acerca del metadata y la pérdida de datos en MetaLoss. La pérdida de datos, perdón. DataLoss. Y bueno, en este caso, creo que todo esto nos lleva siempre, nos conduce a la inteligencia artificial, la cual depende de datos. Y hablaba yo de que requerimos una especie de equilibrio, equilibrio con una legislación que nos diga que se permite que no manteniendo la privacidad de los datos, necesitamos que los sistemas sigan funcionando tal y como se diseñaron o con la intención con la que fueron diseñados. Alguien preguntó ¿qué pasa cuando esos datos están guardados en otro país? Bueno, pues, eso dependerá de la legislación de ese país. Incluso en el sector privado, al sector privado no le gusta que sus datos radiquen en otro país. Y si nos vamos años atrás, cuando, no sé, hace muchos años, como digo, cuando uno se preguntaba ¿debo de meter mi dinero al banco? No, pues, uno primero averiguaba la reputación de ese banco, si era seguro, si podía no confiar en él, en fin. Creo que aquí, en el caso de los datos, tenemos que aplicar lo mismo. Si queremos que nuestros datos estén seguros, tengan respaldo, estén a salvo de cualquier desastre natural, quizás tengamos que escoger una compañía que por reputación sea buena. Pero, en cada país, repito, hay leyes distintas y debo de asegurarme de que ese país me dé la suficiente garantía en términos jurídicos de que mis datos estarán seguros. Adelante, por favor, Yikshan. Bueno, en cuanto a las plataformas, creo que estas son nuevas plataformas en las que se están comenzando a manejar los datos. Y creo que si tenemos una plataforma, los datos no se mantienen ahí. Solamente aprovecha los datos dicha plataforma, pero hay distintos tipos de plataformas y hay plataformas que tienen diferentes proyectos, diferentes objetivos y esto es algo pues totalmente fácil de entender. pero digamos que en tres años hay un problema, se cierra el proyecto que ha estado vigente durante un par de años y luego de repente se cierra el proyecto. A lo mejor uno puede pensar ah no, pues se perdieron los datos. En ese caso, el Consejo Internacional de Ciencia tiene algo que se llama el sistema de almacenamiento de datos que es el órgano que requiere que todos los datos que se requieran utilizar en una plataforma tienen que quedar protegidos a largo plazo y que esos datos al estar protegidos también estén a disposición de todos. Esa es una de las ventajas de las plataformas y entonces lo que yo sugiero es que ya que estamos hablando de iniciativas regionales de los IGF pues que contribuyamos a este esfuerzo y que las plataformas antes de que cierren estén obligadas a transferir sus datos a otro sitio en caso de que esas tecnologías puedan o de que esos datos puedan llegar a perderse. No sé, a través de la actualización de formatos, del software, para garantizar que las nuevas versiones también puedan seguir teniendo acceso a los sistemas anteriores y creo que esto de verdad es lo que necesitamos hacer ahora para garantizar esa seguridad. gracias por su pregunta y este es uno de los desafíos mayores que enfrentamos. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, si podemos quizás dar respuestas muy breves a las preguntas que se han hecho en la sala. Muchísimas gracias y gracias por todas las preguntas que han hecho. Creo que ya nos acercamos a los últimos 15 minutos de esta sesión peligrosamente. Primero, hablando sobre la aplicación del derecho a nivel internacional, en el derecho francés hay un dicho que nadie puede darse el lujo de ignorar a la ley. Ignorancia juris non excusat, lo cual es una verdad internacional, mundial. Entonces, ¿cómo podemos a nivel internacional hacer que esa ley se entienda y se aplique? Primero, se requiere de marcos legislativos que sean fáciles de entender por todos, desde los ciudadanos hasta los estados. Y estos deben también de estar desarrollados en el entorno internacional. También hemos mencionado el Pacto Digital Global y la capacidad de incluir en ese pacto una serie de inquietudes que se han mencionado aquí, sobre todo sobre la gobernanza de datos y gobernanza de la inteligencia artificial. Y, bueno, ayer hablamos de aprendizaje automático, mecanizado, y hoy hablamos de inteligencia artificial. pero los datos son fundamentales para la inteligencia artificial y a la inversa, la inteligencia artificial, por supuesto, que depende de esos datos y, por lo tanto, este Pacto Digital Global puede considerarse como una oportunidad, oportunidad de reforzar esta cooperación digital que es algo que es un deseo del secretario general Antonio Guterres y esto es lo que de verdad puede ayudarnos a lograr esta gobernanza de internet basada en iniciativas nacionales y regionales que permita esta actividad híbrida entre lo que se contribuye a nivel internacional y lo que cada quien dentro de su propia región, dentro de su propio país, de sus propios ciudadanos pueda aprovechar lo que está ocurriendo en ese terreno y proponer soluciones mejor adaptadas. En la Unión Europea, como todos ustedes saben, tenemos esta visión de una década digital que se centre en el componente humano, especialmente en cuanto a inteligencia artificial se refiere, estamos en proceso de terminar la redacción de estas reglas, pero necesitamos reglas de ciberseguridad que estén relacionadas con la confianza que pueda tener el ciudadano en este entorno digital y lo más importante es entender cuál es el desafío a nivel digital para todos los ciudadanos. Y el punto con el que quisiera terminar es resaltando la importancia de la educación. Primero hay que entender cuáles son esos datos, saber qué puede uno hacer con ellos y por último entender que si la inteligencia artificial va a usar esos datos hay que saber cuáles y por qué. Por lo tanto necesitamos transparencia y responsabilidad. Muchísimas gracias Lucien. Yo creo que tiene usted toda la razón. Es fundamental que haya una concienciación y también la educación y todos los que participan en el debate y los que toman esas decisiones y los gobiernos deben participar en el discurso. Voy a abrir nuevamente la sesión de preguntas así es que por favor parece que tenemos una pregunta en línea voy a plantear primero la pregunta en línea de Mahabhar Habit de la República del Chat y que dice gracias a Lucien me pregunto algo sobre cuando los gobiernos recopilan datos y datos que después se utilizan en la empresa privada que trabajan para los estados y cuál cuáles son las preocupaciones y las ramificaciones en materia de ciberseguridad así es que si el panel pudiera responder estaré muy agradecido bien pues vamos antes de responder a dar la palabra a el que está aquí en el micrófono si yo vengo de Sri Lanka de IGF Sri Lanka a ver las cuestiones globales necesitan soluciones a nivel global en 2019 se pensó Winsurf perdón dijo que con los marcos de gobernancia podríamos tener herramientas para luchar contra la violencia en línea hoy en día esto está ocurriendo tenemos los GDPR tenemos una ley de seguridad en línea en el Reino Unido y en Sri Lanka tenemos también una ley que está a punto de salir adelante relacionada con un buen proceso de gobernanza de datos hay muchas cosas que hacer entre tanto la participación y el compromiso de las partes interesadas es cada vez más más interesado y transparente pero tenemos igualmente que apoyar a la sociedad civil que está trabajando para conseguir un buen gobierno de datos sobre el terreno esta es mi propuesta que ahondemos aquí gracias sí buenas tardes yo soy Tamara Lausner soy coordinadora de el IGF brasileño tengo un comentario breve me gustaría hacerme eco de las palabras de mi colega que ha hablado de la importancia de la confianza en los procesos de gobernanza de datos y hacer hincapié en que para esto ocurra es necesario que los datos se usen con un buen fin que todos tengan la oportunidad de beneficiarse de su poder no dejando las protecciones de lado considerando todo esto la gobernanza de datos es cada vez más importante sobre todo a medida que emergen nuevas tecnologías esto se ha discutido en el IGF y en otros foros como por ejemplo en el brasileño hay que asumir más responsabilidad incluir leyes de protección de datos y normativas tanto en Brasil como en otros países cada uno tiene pues sus propias leyes como Raúl ha mencionado igualmente la ley de protección de datos generales en Brasil LGDP que es el acrónimo pues intenta aumentar la concienciación entre la población en materia de pues cuestiones tecnológicas las tecnologías igualmente deben ser responsables y tener un enfoque centrado en el ser humano comprometámonos utilizando este sistema de múltiples partes interesadas para desarrollar estándares de gobernanza de datos internacionales que protejan también los derechos humanos muchísimas gracias tenemos otra pregunta de la sala buenos días Sebastián Bachelet de la organización del fórum de internet de Francia yo creo que es importante utilizar las lenguas que se ofrecen aquí en interpretación y por eso intervengo en francés y creo que está muy bien el poder acceder y utilizar las lenguas de Naciones Unidas porque si no se pierde la diversidad he intervenido también en la sesión de los valores básicos de internet y que es seguro que tienen que abordarse también la reunión de las fuerzas nacionales e internacionales en el ámbito de internet de qué forma se mantiene el denominato y se da responsabilidad y cuál es el equilibrio entre la necesidad de proteger los datos personales y la necesidad de saber quién contacta o quién te ataca mejor dicho muchísimas gracias yo creo que podemos empezar por usted y después que los otros panelistas respondan estas preguntas sí gracias doy las gracias a Sebastián por este punto tan pertinente que han mencionado y para responder la pregunta pues podría empezar con creo que fue que dijo qué dijo no no sé exactamente fue Bernardo bueno no son sus propias palabras pero es el significado pues no hay nada más peligroso que la ignorancia y eso es lo que dice pues Sebastián cuando se refiere al equilibrio verdad nosotros no queremos que la desinformación sea la que llegue a las personas en esto hablamos de la concienciación y es el objetivo también de nuestra reunión de este año es para empoderar a las personas más aprendizaje más formación para que los usuarios pues sean capaces de extraer los conocimientos que necesitan y puedan dirimir si se trata de contenido correcto o erróneo esto es muy importante al mismo tiempo bueno esto ya lo abordamos en la pregunta anterior lo más importante para la información que está en internet debería ser todo lo que está debería ocurrir con mi consentimiento gracias no nos queda mucho tiempo por favor los miembros del panel que respondan sí muchas gracias y a mí me gustaría responder a la referencia a estos países que están trabajando en leyes de seguridad creo que se ha mencionado Sri Lanka también un punto que quería mencionar antes pero que no no pude y que tiene que ver con la legitimidad y el estado de derecho pero también con los procesos en virtud de los cuales estos mecanismos se están poniendo en práctica en el caso de Sri Lanka con esta ley que se ha propuesto pues se aborda un tema que también se ha abordado en el tema de las peticiones de la sociedad civil para que haya mayores consultas también esto se ha visto en la ley propuesta del Reino Unido y a qué me refiero pues que tenemos que evitar que estas legislaciones pues incluyan pues el que corte la libertad de expresión en nombre de la seguridad tenemos por un lado pues protecciones que están en las constituciones y demás y yo creo que tenemos que salvaguardar estas libertades y que las protecciones las sedes de protección de datos pues tengan salvaguardas claras contra pues cualquier tipo de vigilancia que sea ilegítima centrarse en la seguridad está muy bien debe haber también rendición de cuentas durante el proceso pero por supuesto fuera de los gobiernos se debe pues salvaguardar que todos sus sistemas estén operando en el interés público gracias adelante Raúl hubo un comentario sobre pues la preocupación de que los gobiernos gestionen la información y las pasen a empresas privadas yo creo esto es muy fácil de responder los gobiernos digamos tienen mayor responsabilidad que otros a la hora de respetar la ley así es que no hay ningún tipo de excepciones para ellos no obstante yo soy consciente de que algunos países pueden justificar pues una gestión de datos un poco diferente pero yo creo que los países libres y democráticos tienen gobiernos que tienen exactamente las mismas responsabilidades que el resto de los actores y por tanto deben cumplir la ley en América Latina si hay una transferencia de datos del gobierno a una empresa privada se debe realizar de acuerdo con un marco legal adecuado gracias Chan si puede usted darnos algunos comentarios los gobiernos tienen muchísimos datos almacenan muchos datos y esto es muy valioso cualquier dato que se traspase al sector privado o por ejemplo la comunidad académica pues que para un uso pues esto debe ser positivo en China también tenemos este tipo de política que regula el uso de datos públicos por parte del sector privado también hay otras normas para el uso de estos datos a mí me parece que esto es positivo cuanto más datos estén disponibles cuanto más datos estén en el dominio público pues mayor tendré mayor desarrollo socioeconómico tendremos muchas gracias a ver adelante muchísimas gracias en el ámbito de la protección de datos podemos remontarnos en Francia a la fecha de dos de mil novecientos setenta y ocho en la creación de la comisión nacional informática y libertad y una reflexión del equilibrio entre la protección de la vida privada y sus datos y por otra parte el acceso a esos datos en la cuestión más general de gobernanza de datos pues se trata por ejemplo de poder hacer una búsqueda para acceder a esos datos y luego entender lo que se puede lo que puede haber sucedido el acceder a los datos permite a su vez controlar su uso y se ve concretamente en materia de desinformación de la misma forma de la que se habla de ello regularmente cuando se habla del acceso a los ciudadanos de los datos por lo tanto más positivo con más transparencia y cooperación lo único que puede hacer es ofrecer más eficacia para esta gobernanza multiactores que deseamos muchas gracias muchísimas gracias bien estaba previsto que participara un panelista que no ha podido unirse a nosotros y bueno nos ha pedido que pues transmitamos sus ideas es difícil pues pensar fuera de compartimentos estancos o de modo pues innovador es difícil encontrar soluciones a los desafíos tan complejos a lo que nos enfrentamos con la falta de confianza del internet a nivel global vemos una brecha cada vez mayor entre las complejidades en torno a la seguridad de datos la protección y la privacidad de los datos y la capacidad de promover un internet robusto digno de confianza a nivel global además los enfoques multilaterales y las intervenciones gubernamentales no han podido tomar medidas adecuadas en esta dirección el sistema de las Naciones Unidas también ha explorado intervenciones pero con resultados mínimos y aquí tenemos realmente un comentario muy honesto que está pues poniendo las cosas sobre la mesa el orador es un colega de Nigeria sacan o lubiles pero pues pronunciarlo bien pero me parece que es realmente un comentario muy muy pertinente a mí me encantaría pues que ustedes pudieran responder a esto pero bueno vamos a ver si por menos de un minuto podemos hacer un comentario final sobre este panel si gracias hubo muchísimos comentarios también en línea sobre la gobernanza de datos y protección de datos como almacenar datos de manera segura y después otros pues decían bueno pues está bien que los datos no se almacenen en casa porque si hay a lo mejor un fuego un incendio pues se pierden estos datos también se pueden almacenar los datos en la nube en diferentes ubicaciones porque lo que queremos garantizar es que los datos son están guardados de manera segura y que se pueda tener también buen acceso y por tanto clave es almacenar los datos en diferentes ubicaciones por ejemplo podemos utilizar diferentes nubes porque pues si lo tenemos en una sola nube pues se demuestra el problema si la nube deja de funcionar la soberanía de los datos es muy importante y se está teniendo en cuenta en las legislaciones y si los datos están almacenados en una nube de otro país la legislación aplicable en caso de problemas sigue siendo la de tu propio país porque aquí hay pues legislación de protección de datos que esta funciona pero bueno esto es un poco un resumen de los comentarios que hemos recibido en línea gracias gracias por esta sesión tan interesante pues hemos intentado pues permitir todas esas opiniones de los panelistas del público yo creo que hemos fomentado pues el enfoque de múltiples partes interesadas representadas aquí gracias por sus opiniones tan expertas gracias a todos en nombre de la comunidad de IGF perdón y también en mi nombre una ronda de aplausos para los panelistas por el trabajo tan fantástico que han hecho y con ello cerramos este panel muchísimas gracias aplausos Gracias.